akin akinosu habló justicia no venganza bienvenidos a mi canal de youtube de spring tv akin akinosu el actor de la serie trap tv de la que eres fan y su personaje que busca venganza y la visión de actuación de akinosu aquí los detalles y declaraciones muy concretas del jugadores la venganza una forma de hacer justicia la nueva temporada de tv 8 trap hace mucho ruido y hace que su audiencia se haga esta pregunta akin akinosu quien dio vida con éxito al personaje de umut en el papel principal de la serie también tiene algo que decir al respecto es un actor que enriquece su mundo de pensamiento con la filosofía en su camino como matemático así trata a sus personajes dejémosle la palabra a él la trampa se trata de una venganza la venganza es una emoción muy poderosa como ves el concepto de venganza trap en realidad se trata de justicia creo que en nuestra historia la venganza representa un combustible emocional utilizado para encontrar justicia si bien las emociones fuertes como la venganza pueden ser malsanas y destructivas cuando se apoderan de la persona pueden ser la clave para lograr objetivos más virtuosos como la justicia si seguían adecuadamente por la inteligencia y la voluntad de la persona justificado en su deseo de venganza también admiro su capacidad de gestión como es el personaje en cuya causa creo más según tus colegas tienes una historia de origen algo interesante una madre que animó a su hijo a estudiar en el conservatorio sin embargo es un niño que ha perdido la cabeza con los números y está estudiando matemáticas tienes un buen dicho estoy motivado para resolver problemas en la actuación fue que descubriste un lado de tu mente que inició tu pasión por la actuación de hecho fue el descubrimiento de que no encajaba con mi forma de pensar pero fueron las matemáticas las que me dieron fuerza y confianza para dar este paso me encontré con tu muy bonito comentario sobre joaquín fénix dijiste él creó una nueva forma artística de actuar como marlon brando creo que este comentario refuerza el vínculo que has establecido entre la actuación y el pensamiento analítico como manejas tu profesión creando un personaje se dice que toda historia tiene una matemática todo personaje tiene una matemática se da cuenta de que si las posibilidades están abiertas puede llegar el director del proyecto todd phillips dijo que cuando fue a la edición tenía un millón de comodines en sus manos aunque vemos un solo comodín siempre sentimos el caos que incluye un millón de posibilidades diferentes este ejemplo es tanto como manejar un personaje como como manejarlo muestra claramente como cada el personaje tiene sus propias matemáticas únicas se les llama jóvenes de la nueva generación me gustaría preguntar esto sobre esta definición cuáles crees que son las diferencias entre la interpretación clásica júnior o la actuación principal también sufre cambios con el tiempo no es generosidad ejemplar sino mostrar capacidad y flexibilidad para liderar la forma en que cada generación se expresa tienes una relación que casi todo el mundo admira al mismo tiempo eres apreciado y mostrado como un ejemplo con tus explicaciones y comportamientos entonces cómo te mantienes alejado de los posibles malos hábitos y patrones de comportamiento que trae la fama enfocándote en los posibles malos hábitos y patrones de comportamiento que puede traer junto con la responsabilidad que trae a mi vida hay un tiempo que pasaste en el américa durante su adolescencia porque te fuiste que te quedó allí pase toda mi adolescencia fui a estudiar a la universidad pero cuando miro hacia atrás hoy entiendo mejor en lugar de estudiar en una de las universidades más importantes del mundo obtuve el coraje y la madurez que necesitaba para dedicarme a la actuación como mi profesión hoy al dejar a mi familia a la edad de 17 años y viajar a otra parte del mundo a una cultura y geografía que nunca antes había conocido sé que estás muy interesado en la música qué canciones han estado en tu lista de spotify últimamente puedes compartirlo con nosotros hago una nueva lista de reproducción para cada personaje que interpreto durante los períodos de rodaje la lista de reproducción que preparé para mi personaje suele reproducirse de fondo para dar algunos ejemplos de esperanza levent y uxel tuana piñani par from the world nina simone sin hermano sophie tucker remix valioso para hacer una pregunta tiene interés en la filosofía y creo que también ha estudiado filosofía en su opinión cómo puede la forma de pensar filosófica de una persona salir del mundo del pensamiento y tener un efecto positivo en su vida diaria profesión y decisiones la filosofía es el arte de pensar y nosotros la filosofía aprendemos a hacer preguntas para mí siempre ha sido más valioso hacer preguntas que responder porque sin hacer preguntas no es posible que podamos progresar en nuestra vida diaria en nuestra carrera o en las decisiones que tomamos las computadoras de hoy ya han alcanzado el nivel de ser capaz de dar respuestas más rápidas más precisas incluso más agradables estéticamente que nosotros pero seguimos siendo nosotros los que hacemos la pregunta la filosofía que es más importante que su efecto positivo en nuestras vidas nuestra profesión y nuestras decisiones es una de las acciones más importantes que necesita el ser humano para poder sobrevivir libremente explicó gracias por ver el vídeo hasta el final manténganse sanos y con amor